Don José Mir llega a toda velocidad con el agua cargada y es que después de las pruebas del otro día, hoy por fin toca empezar la plantación. Va a abrir el grifo para echarar el agua y empezar. Antiguamente se ponían con la soga, con los nudos y marcabas donde llevaba cada planta. Lo que tenemos que hacer es como alguna iguala en tierra porque levanta un poco tierra, igual tenemos que repasarlas y desenterrar. Si estuvieramos en pleno invierno, por ejemplo en enero, no estaría mal incluso que se quedara un poco enterrada porque si viene alguna helada tardía, si viene esa helada, bueno, helada tardía, helada de invierno fuerte, puede deshidratar la planta. Entonces es bueno aportar, que es echar tierra encima. Cuando lo abres no queda esto fuera. Tendremos que repasarlas todas y que no quede tan enterrada. Ha levantado un poco, ¿eh? Mejor así. Tiene que pasar un poco más, pero como es tan calcioso está. Mejor así. Que digan lo que quieran. Tiene que estar más metido. Justo que se ve el incerto, tiene que quedar, que está aquí. Ahora ha subido un poquitín, lo que pasa es que aquí no ha puesto. Cuando mandamos a Salataburro, que es ahorro qué, manda él, ¿qué va a hacer? Claro, como manda él, ¿qué va a guiar? Pero yo lo haría al revés, más ondas. Las alturas están así perfectas. He marcado ahí una línea con el P. Bueno, ya, si no le diría a José Manuel la última que ponga y ya está. Igual ahora tenemos que poner aquí una mano. Me iré a buscar la ajada y ahora habrá que poner alguna. Me queda más. Hay dos otros que habrá que ponerlas luego a mano. Una amiga sí que sale, sí. ¿Eh? Una amiga sí que sale. Sí que es verdad que luego, cuando esté todo plantado, mañana igual venimos aquí y habrá que un poco pisar para que se quede un poco más prieta la cepa. Para que se quede más prieta la raíz con el agua. Entre cepa es bien, ¿no? Pero aquí o allá, dices. Aquí no hay agua, ¿eh? Venga. Venga. Me entiendo, que así voy abriendo yo. Si no... Hasta aquí, más a la derecha. Cajo de la puta. Ahora voy a ir con ellos y las iré dejando ahí para plantar o lo que sea. Si no, que las pondré luego yo. ¿Eh? Que las vas echando, que las pondré yo. Para que no te den el agua. ¿Eh? Si no te den el agua. Sí que ha caído ahí agua antes, ahí barro. Así sí. Finalmente, todos contentos. Y en los próximos programas veremos si las viñas agarran a la tierra o no.